¡Hey cabidos super pistoleros! ¿Cómo han estado? Ya saben que yo soy Carlos DGO, espero que estén de lo mejor y en esta ocasión les traigo un juego diferente, esta vez es un poco de juegos de PC, este es un juego Flash que se llama Portal 2D, es un juego muy muy recomendado por mi web favorita de videojuegos en español de noticias que se llama Vida Extra, totalmente recomendada y bueno dicen que es un juego muy muy adictivo que vale la pena probarlo, esta es un tributo para el juego de Valve que es el de Portal y pues es un juego Flash que como les digo es un tributo, a ver que tal vamos a probarlo, se llama Portal 2D, si les gusta se los dejo en la descripción del video, es totalmente gratis y bueno la verdad es que ya había jugado una partida pero me lo hice muy adicto, si me hice adicto, el gameplay supuestamente dura veintitantos minutos y pues no, no tiene chiste, mejor algo cortito para enseñarles que tal el juego, trae un poquito de historia muy 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 llegadora ahorita van a ver, o sea ahí van el pobre monito feliz porque va a ser su casa de campaña, tiene un sándwich, se encuentra algo en su mochila, va por ella, el rico sándwich de tomate, lechuga, probablemente carnes frías se lo están robando, se lo están robando y el preocupado dice mi sándwich y se tira por él, ¿a poco quién no se hubiera tirado por un sándwich? claro que sí, tiene varias cosas, tiene pues por ejemplo tiene logros por obtener, ya ha sacado algunos de ellos que sacas en las primeras campañas, muy sencillos y luego también lo puedes customizar a tu gusto, puedes ponerle el arma que tienes para abrir portales entre amarillo, azul y blanco, me gusta el azul y si le das like en Facebook pues vas desbloqueando armas también, si le das like en Facebook te dan tres skins diferentes a los que vienen por default entonces pues vamos a jugar, este es un juego elaborado por Wix vamos a empezar desde la número uno, aquí pues como les digo, me hice totalmente adicto al juego porque está muy muy entretenido al principio pues me estaba haciendo garras y ahorita aunque me crean que me acuerdo, no mucho ok, podemos abrir el primer portal, tomamos el primer cubito y aquí el chiste es estar, aquí el chiste miren, ¿qué pasa si lo activas? pues activas este para poder pasar al final del nivel, este de acá arriba es el final del nivel siempre pero como les digo, si te mueves, pues el típico, si te mueves, tienes que poner algo encima, entonces vamos a irnos para acá y listo carnales, esta es la meta del primer nivel, a lo mejor no lo van a ver como tan de emoción como yo lo vi en un primer principio porque pues ya lo jugué, pero la verdad es que está muy bueno, buena música, muy entretenido para pasarle el tiempo para variarle un poco oh, mi arma, miren azul como ya lo personalicé, como ya lo escogí ah, sí, por acá, les digo que tal, no me acuerdo mucho eh, disparas con este, sí puedes abrir, oh, puedes abrir un pequeño portal y solamente puedes disparar una vez en las superficies blancas entonces, rayos, brillante Carlos, brillante, creo que ya la regué ok, ok, no, no sé si se puede arreglar, listo, y terminamos el segundo nivel está muy bien, porque yo la verdad es que a pesar de que nunca he jugado portal está, mis respetos, porque a pesar de que es un juego flash, pues la verdad es que se nota que le echaron ganitas, y está muy entretenido, tanto la música como todo no sé si la música sea tomada del juego de portal, pero aún así me gusta mucho ok, con esto podemos abrir la primera parte, me creen que no me acuerdo cómo pasa esto ay, 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 ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé disparamos un portal aquí, y tomamos el, ah rayos, tomamos creo que, ¿cómo se toma? ah, listo, podemos tomar el cubito el cubito, y de aquí nos vamos, lo bueno es que no me da, lo bueno es que no recibes daños de aquí recibes el segundo cubito, y avanzamos a la, bueno, al tercer nivel yo más o menos por aquí me quedé, que por aquí ya se me estaban complicando las cosas vamos a, creo que se puede esperar por aquí, no, por aquí no se puede ok, abrimos un portal, no, 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 ya supe cómo, ya, es que perdón, es que me estoy confundiendo y como les digo, Tano le sé muy bien al juego, abrimos este por aquí y brincamos, y que me creen que me acuerdo cómo era, no cómo era, rayos ah, cómo era ah, ya, 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 miren, según esto ay, sí, ya lo he jugado gamers, ya lo he jugado nada, que no me sé ni una papa de cómo está esto y aquí lo soltamos el, y miren, wujú nos podemos elevar, pero bueno, ahora dices ok, nomás tengo un cubito, ¿cómo me regreso? abrimos el segundo portal y lo aventamos para acá miren, listo vamos al tercer nivel, carnales, espero no alargarles mucho, nomás para presentarles este juego, que la verdad es que está muy entretenido, variarle un poco al Halo, Warfare o Battlefield 3 y pues darle una vuelta a esta compañía de Wix que le echó ganas en hacerle un tributo a Portal eh, aquí fue donde me atoré, carnales de aquí ya no sé pasar, miren o sea, puedes abrir un portal por aquí y y luego miren llegas brincando y no sé qué puede pasar ahhh a ver, se me ocurre algo se me ocurre algo bueno, carnales, se me ocurre algo pero no se los voy a contar es un secreto para que ustedes también batallen eh, si se animan a jugarlo entonces yo me despido ya saben que yo soy Carlos Egeo espero que estén de lo mejor y que le den una oportunidad de este juego yeah yeah si lo pasé si lo pasé, carnales momento épico épico rayos no esperaba eso, la neta si esperaba poder pasarlo ok, hasta aquí la dejamos yo soy Carlos Egeo les dejo el link en la descripción del video esto fue Portal 2D por la compañía de Wix hasta la próxima yo soy Carlos Egeo y pam 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 bye vamos a ver una salida dramática y mi monito dice bye 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 Gracias.